Iniciando mes con toda la actitud y pues bueno, no tengo cómo disculparme de la voz que tengo esta mañana, pero me da mucho gusto el poder comentarles que ayer fui testigo de un espectáculo de primer nivel en Tlajomulco, que nos invitaron por ahí Mayra Ramírez y Omar Ramírez, y la verdad es que, híjole, qué espectáculo de primer nivel, pero más que nada, el rescatar la organización por parte de la gente, o sea, un ambiente muy familiar, no vi un pleito, una cosa fuera de lugar, estaba el lugar abarrotado, y de verdad que da gusto ver un espectáculo como el del día de ayer de Pancho Barrasa, donde me sorprendí, dije, bueno, ¿a quién venimos a ver a Ricky Martin, a Marc Anthony? Pues no, yo creo que el show que trajo Ricky Martin este año en el Telmex quedó muy por abajo de lo que ayer vi con Pancho Barrasa. La verdad es que se me hace padrísimo el ver que hoy, 2019, me doy cuenta de que no importa si eres grupero, no importa si eres popero, no importa si lo tuyo es la música de cumbia, la calidad, la calidad es la que tiene que, pues bueno, al final del día tener un sello que sea la diferencia. Gratamente, ayer me sorprendí al ver un show de primer nivel y al ver un público que se comportaba a la altura, de verdad, híjole, fue una gran, gran experiencia. Por ahí en la pasarela de Ale Castañeda, pues compartí algunos videítos de lo que fue, también estuvo Banda El Mexicano y estuvo por ahí este Pancho Barrasa y otro chico, que es un lanzamiento que de momento no recuerdo su nombre, una disculpa, pero también muy bien. Pero bueno, sin más por el momento, me voy a comenzar con el día de hoy. Hoy vamos a hablar de jugar, entretiene, diviértete y educa a tus hijos. Y es por eso que cuento con la presencia de la licenciada en educación, Carla Baturoni. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, buen día. Muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, cuando me hicieron la invitación para venir a platicar de este tema, dije, no, pues increíble, porque vienen las vacaciones y creo que va a haber mucho tiempo de entretener, de jugar y de aprovechar para educar en este espacio que van a tener los papás. Sí, qué importante. Fíjate que de repente sí escuchamos a papás y bueno, más a la mamá, esta mamá que sale, que trabaja y que dice, no es posible, viene el verano y con él las vacaciones y voy a tener a los niños todo el tiempo. Entonces sabemos que, bueno, existen los cursos de verano, que es una excelente opción para también que, bueno, los chiquitines no se la pasen en la casa cuando la mamá tiene que salir a trabajar y que no es negociable y ella a lo mejor tiene, pues no sé, medio tiempo que salir, pero también no está padre que el niño salga el viernes de la escuela y el lunes lo inscriban a unos cursos de verano, ¿sabes? También, Carla, yo creo que sería muy padre que les dijeras a los papás el impacto que es que los niños estén en casa y que realmente sientan que están de vacaciones. Mira, yo creo que uno de los problemas más fuertes que están teniendo ahorita los papás es esto del poco vínculo que hay. A mí me da mucha tristeza y me brinca mucho que últimamente las mamás se estresan, se paniquean las vacaciones y es el terror, ¿qué voy a hacer con ellos tantas horas? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Se van a estar matando? ¿Los voy a estar matando? Y por eso es que ha sido tanto el boom de los cursos de verano, que no únicamente es para las mamás que trabajamos, sino también de verdad está a veces más utilizado para las mamás que están en casa. Y entiendo esta parte que les esté pasando y yo creo que mucho viene de qué tanto vínculo tengo o no. Hace tiempo en un programa me pidieron que platicara sobre cómo establecer vínculo durante las vacaciones. Y me quedaba yo pensando, pues es que no se puede establecer, ¿cómo fortalecer? Me decían, ¿cómo puedo fortalecer el vínculo? Y yo les decía ahí que pues no se puede fortalecer lo que no se tiene. Cuando tú no tienes este vínculo con tus hijos, cuando tú no pasas tiempo con ellos, cuando no hay esta interacción, por eso es que en las vacaciones no sabes qué hacer con ellos, porque como no conozco a este ser humano realmente, como no tengo un vínculo establecido, no hay rutinas a veces, entonces es que nos cuesta tanto trabajo saber qué voy a hacer con él o cómo voy a administrar mis tiempos. Ahorita la verdad hay tantas páginas de internet, hay tantas sugerencias que nos pueden dar actividades, ideas, pero eso no es lo más importante. O sea, las actividades puede haber mil y unas, sino lo más importante es esto, qué tanto juego, qué tanto vínculo, qué tanto entiendo esta parte de la importancia del juego en el niño y que lo hago al día a día. ¿Para qué? Para que en estos momentos cuando hay vacaciones, cuando hay fines de semana, pues yo no me esté jalando los cabellos y volviéndome loca y no sabiendo qué hacer. Así es, mi querida Carla. ¿Pero qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos hablando de cómo jugar, entretenerte, divertirte y al mismo tiempo educar a tus hijos mientras lo haces? Comunícate al 3310-190712 porque tenemos regalos para ustedes. Miren, son dos paquetes de Nile Pro, que es de verdad la perfección en una perla. Viene todo, todo para que te pongas tus uñas de gel en casa. Está muy completo y está muy bonito. Es un excelente regalo. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Nos vamos a corte y regresamos aquí en La Pasarela. Radio Mujeres Pop. Vamos a arrancarlo con altura. Cines telefónicas son 31, 22, 11, 90, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Tengo excelentes noticias para ustedes porque tenemos cursos de verano en palco. El curso Un Verano sobre el escenario tiene como la finalidad ofrecer a niños y jóvenes una alternativa divertida y saludable para el uso del tiempo durante el periodo vacacional. Además de adentrarnos en el conocimiento y disfrute de las artes escénicas, danza, música, teatro y circo. Mediante talleres recreativos que se realizarán en los diferentes espacios de Palacio y la Cultura y los congresos. El curso se realizará del 2 al 20 de julio en un horario de 10 a 3 de la tarde, de lunes a viernes y tendrá un costo de 2,500 completo o de 1,000 por semana. Con gusto recibiremos pequeños desde los tres años en adelante. Para más información comuníquense al 96909, extensión 1048 o 1008. Y pues bueno, pues ya sabemos que tenemos una opción, mi querida Carlita. Fíjate que está bien padre porque Palco está muy comprometido con toda esta parte de la danza, de la música, del circo, del teatro. O sea, ¿cuántas veces vemos a chiquitos que dicen, híjole, es que me metieron a cursos de verano? Y digo, y sí está padre, ¿no? Digo, no voy a quemar a la institución. Pero pues se llama cumón, ¿no? Y de matemáticas y dicen, es que, pues ¿sabes qué? No me encantan las matemáticas. Y creo que los niños también aprenden con la música. También aprenden con la danza, con la cultura. De repente ves a niños en la ópera y son muy pequeños y al principio suele ser como cansado. Pero cuando los niños entienden que la historia, que hay historias muy divertidas también, que hay historias de drama, de amor, y conforme empiezan a crecer, que también hay de batallas y que son fabulosas, pues creo que también deberíamos de apostar como papás, como tutores, como tíos, como abuelitos, de decir, oye, ¿por qué no ver las habilidades que tiene tu hijo en la danza, en la música, en el circo y en el teatro? Sí, porque a veces nada más nos enfocamos en el deporte, en lo lógico-matemático, pero bueno, hay muchas más opciones. Y si ya tengo que meter a mi hijo a un curso de verano, pues estaría padrísimo que vean que hay más, pues, que hay más opciones. Entonces está muy padre esta propuesta que están ustedes compartiendo. Hacían un experimento que a mí me llama mucho la atención en cuanto al teatro. Creo que el teatro, bueno, es lo que más me apasiona. Digo, yo veo aquí danza, música, circo, como yo digo, a mí la música no se me dio, la danza como que tampoco. El circo, oh, pues, está padrísimo, pero no. Yo creo que veo el teatro porque soy muy teatral. Entonces, o sea, me encanta el teatro, me encanta el drama y todo eso. Pero dentro del teatro, la gente evoluciona mucho en cuanto a sus emociones. Y en el caso de los niños, dentro de una obra de teatro, si a un niño le dices, tú vas a ser el malo, se rehúsa. Y dicen, no, es que yo no quiero ser el malo. Todas las niñas quieren ser las princesas, todas, ¿no? Entonces, hay como un fenómeno por ahí donde el niño quiere ser como el que va a defender y el bueno y el príncipe y todo este rollo. Y creen que hay papeles pequeños dentro de una obra de teatro. Entonces, en una ocasión me tocó ver a un director de teatro infantil como una labor psicológica importantísima. Y donde veía las características de cada niño y entonces le ponía el papel opuesto. El que era el líder del grupo le decía, no, ahora a ti te va a tocar ser un soldado, ¿no? Y el que era el más tímido le decía, ahora tú vas a ser el jefe de todos los soldados. Entonces, al hacer este experimento, al final de la puesta en escena, tenían como resultado un niño que a lo mejor manejaba muy bien todo esto de liderazgo, con una autoestima como más en su lugar, no tan subidito, digamos. Y el que tenía una baja autoestima, pues después de esta dinámica, pues se daban cuenta de que ya era un niño más seguro y se plantaba en el escenario. Y creo que dentro del teatro son de las cosas que nos puede ofrecer el tener varios papeles dentro de una puesta. Claro, y el expresarte un poquito más abiertamente. Pues bueno, regresando al tema que teníamos de lo del vínculo, me gustaría que los papás no se fueran a quedar nada más así abiertos de cómo es eso, cómo se come o cómo se llama esto del vínculo con los hijos. El tema que ustedes están tratando ahorita, o que queríamos compartir esto del juego y de la importancia del juego, y bueno, viendo esto de los cursos de verano, es importante que entendamos que el juego es la actividad principal del niño. De los cero a los ocho años de edad es su actividad principal, es como el niño aprende. Antes de los ocho años, el niño no tiene un pensamiento abstracto. Hasta los ocho que el cerebro se rigidiza por completo. Antes entonces el niño, todo esto de los valores, la creatividad, el tiempo, pues no lo comprende. ¿Cómo comprende? ¿Cómo comprende el niño este mundo tan abstracto? Y más sabiendo yo como padre, que los primeros ocho años es cuando yo debo de instaurar los valores, porque es la etapa formativa más fuerte. ¿Cómo instauro algo abstracto a un niño en una etapa donde no haya abstracción? Y pues es a través del juego, a través de los cuentos, a través de los títeres, la creatividad. Esto es lo que va a ayudar al niño a entender este mundo tan complejo de los adultos, y entender todo esto de la abstracción, porque los valores, los hábitos, el tiempo, pues es completamente abstracto. Entonces cuando yo comprendo esto, como papá dejo de estarme peleando que mi hijo quiera jugar todo el tiempo. Porque entonces tengo claro que para mi hijo, todas las conexiones neuronales más importantes que se dan en relación al proceso lógico, en relación a la creatividad, tienen que ver con el juego. El problema es que ahorita la mayoría de los niños no están teniendo tiempo para jugar, ni los papás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega un verano y yo no sé cómo jugar. Y quiero entonces instaurar hábitos, rutinas, quiero valores, pero me la paso peleando con mi hijo, y le repito 30, 20, 40 veces un hábito y no lo asimila. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo asimile desde la forma de pensar de un adulto, y nunca lo va a conseguir así. Por eso es que todas las actividades que yo tenga que realizar con mis hijos tienen que ser lúdicas. Porque el niño al año ocho meses, más o menos dos años, se detona en él algo que se le llama pensamiento fantástico fenoménico. Que es más o menos del año y medio hasta los siete años de edad cuando el cerebro se rigidiza por completo. ¿Qué quiere decir esto del pensamiento fantástico fenoménico? Que es más real para él la fantasía que la misma realidad. Y que es a través de la fantasía como yo entiendo esta realidad. Por eso es que yo, toda actividad o todo lo que yo quiera enseñar con mis hijos debe de ser a través del juego. Quiero educar que sea divertido. Quiero instaurar hábitos que sea agradable, que sea divertido, que juegue. Mi cuenta se da el niño y está jugando y yo estoy instaurando. Porque entonces yo entiendo que su actividad principal es el juego. Y más importante, el juego libre. El juego libre hace conexiones neuronales que ninguna otra actividad te da como gatear. No sé si sabías, el gateo hace conexiones neuronales que ninguna otra actividad te genera. Que tienen que ver con la ubicación espacial a lateralidad. Por ejemplo, una persona que no gateó, al ser pequeño, le va a costar trabajo recortar la lectura, el trazo de letras. Entonces, cuando tú como maestro ubicas que este niño está teniendo problemas de lateralidad o de recortar es porque le faltó gateo. Y lo importante es que no importa si tu hijo caminó primero, es que lo pongas de cualquier manera a gatear. Y el juego libre hace conexiones neuronales que ninguna otra actividad da al mismo que el gateo. Que tienen que ver con la creatividad y la resolución de problemas. Y el juego libre es como lo conocimos todavía nosotros, esta generación que somos algunos papás modernos, que es libre. De preferencia que no haya juguetes. Un niño ahorita sin juguetes se aburre. A mí me llama mucho la atención cuando llevo a veces a mis hijos al parque y veo a los niños arriba de los juegos con las tablets, las iPads, las mamás en las bancas tomándose fotos y subiendo al Facebook, pasando la tarde con mi hijo. Pues si estás pasando la tarde con tu hijo, tienes que soltar el celular, tendrás que soltar aparatos electrónicos. El juego libre es que sea libre. El juego al aire libre te induce al juego libre. Libre es que no haya juguetes, que el niño invente su juego. Lo que hacíamos nosotros, que un palo era tu espada o era tu varita mágica. Este contacto con la naturaleza es lo que más te hace. Las escondidas. Esos son juegos al aire libre. Que inducen al juego libre. Porque son juegos establecidos. Andar en bicicleta, ir al parque, llevar una pelota. Son juegos al aire libre. Un juego libre sería que el niño cambie las reglas de las traes. Cambie el juego de escondidas por otro juego más creativo. Tomar los recursos que tiene alrededor. Que si la piedra, entonces esta piedra tiene poder. Que arde descalzo. Que arde descalzo. Exacto. Los niños, si tú observas ahorita a los adolescentes, da mucha tristeza porque tienen mucha pereza mental. Hasta como caminan, todo es flojera. Hablan lento. El pantalón a media pompi. Les dice una mamá, es que piensa, cómo vas a resolver. Y no saben. Pero, ¿por qué llegan a esto los adolescentes ahorita? Pues porque desde su primera infancia nunca les dejaron jugar. No les dejaron pensar. Los papás debemos de evitar darle a los niños respuestas inmediatas. Ejemplo, llega el niño, mamá, tengo hambre. Pues come algo. Mamá, tengo sueño. Pues acuéstate un ratito. Tengo frío. Ve, ponte un suéter. ¿En qué momento este ser humano pensó? Entonces llegan los 14 años y los papás están angustiados porque mi hijo no piensa. Exacto, mi querida Carla. Creo que acabas de dar en el clavo. Queremos resolver todos los problemas que presentan nuestros hijos, pero esa no es la mejor educación. 33 10 19 0 7 12 31 22 11 90. ¿Tú piensas que jugando con tu hijo puedes educarlo? Tienes un ejemplo que compartir con nosotros. Estamos obsequiando dos paquetes Nile Pro para uñas de gel que tengas unas manos preciosas porque pues unas manos dicen mucho de ti. Y regresamos aquí en La Pasarela. Soy Ale Castañeda y estamos hablando de cómo jugar, entretenerte, divertirte y al mismo tiempo educar a tus hijos. Este es un hit con sentido del 92 7. Comprendí que todas esas cosas que pedí se convirtieron en mi realidad. Regreso en La Pasarela. Yo soy Ale Castañeda cuando son las 11 con 40 y pues bueno, hacerles un recordatorio por ahí a todos los papás que de repente dicen, bueno, nuestra opción es un curso de verano. Les tengo grandes noticias porque Palco les ofrece un verano en el escenario con danza, música, circo y teatro. El inicio es el 2 de julio, o sea, ya les queda muy poco para que se inscriban y es del 2 al 20 de julio. El curso de verano es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Créanme, va a ser una experiencia sensacional porque muchos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, pues bueno, no han tenido como ese acercamiento con la danza, con la música, con el circo, de qué va el circo, de qué trata y con el teatro. Y es por eso que esta mañana invitamos a nuestra querida Carla porque Carla es licenciada en educación y está muy comprometida con todo esto de que de repente, lo comentábamos en el corte, qué tristeza es ver a los jóvenes con esa apatía, con ese aburrimiento de que es que no tengo nada que hacer. Y entonces la respuesta por parte de los tutores o de los padres es desde, ay, haz esto, vamos a esto, tengo hambre, ay, aquí está el bocadillo, aquí está, come tal, o sea, y debemos de tener todo para que ellos de alguna manera, malamente, creemos que les estamos resolviendo la vida y que les estamos haciendo un favor, pero nada más alejado de la realidad. Así es, fíjate que está muy triste este asunto ahorita de cómo se está perdiendo esta capacidad creativa, esta capacidad de resolución desde niños pequeñitos. Te decía hace ratito antes del corte que los niños ahorita no estén teniendo tiempo para juego libre. Estamos teniendo una vida tan acelerada, tan estresada, tan de córrele, que a mí a veces me da tristeza y lo comento con los papás en los cursos que doy, que a veces estás corriendo, estás en el estrés y los niños no tienen tiempo de juego. Algo que yo les cuestiono mucho a las mamás cuando están conmigo, les digo, ¿en qué manual, en qué libro, en dónde les dijeron que los niños necesitan tener agendas de adultos? A veces cuando les enseño técnicas de comunicación y demás, me dicen, Carla, tus técnicas están buenísimas, pero para cuando uno a veces está tranquilo, pero en el estrés, en el córrele, ¿cómo se le hace? Yo les digo, es que ahí en el estrés, en el córrele, es cuando las debes de aplicar. ¿Y quién les dijo que tienen que andar corriendo? Las papás ahorita modernos se están ahorcando solos. Yo algo que les comento mucho y me gustaría que lo escucharan tus papás es que para educarse requiere tiempo. No que estés 24 horas con tus hijos, no es que estés todo el día y digo, quienes vamos a estar ahorita en curso de verano con ellos mucho tiempo, acabas agotado, sino que te des el tiempo de reflexionar, de pensar cómo voy con este ser humano, qué estoy formando, qué me falta, qué hábitos estoy dejando de trabajar, qué hábitos debo de formar, si sí estoy formando este ser humano que quiero. O únicamente estoy enfocando mi educación, por decirlo de alguna manera, o mi parte formativa, a volverme chofer o cocinera de mis hijos, porque eso es lo que pasa ahorita con muchas mamás, se vuelven choferes de sus hijos o se vuelven cocineras, y a veces ni cocineras, solamente choferes donde los llevo y los traigo a todas las clases. Y entonces ves niños de 6, 7, 8 años con agendas de adultos, o sea, niños que el ballet, el karate, la natación, el francés, o sea, llenos, el cumón, llenos de un montón de actividades que no están mal, está bien, les sirven, les desarrollan otras habilidades. Entonces el problema está ahorita en la saturación de actividades que tienen los niños. Carla, me gustaría que les dijeras a esas mamás que tienen en 354 actividades a sus hijos, que eso se llama violencia. Y aparte, el niño está hecho para jugar, el niño va a aprender a través del juego. ¿A qué hora es niño? ¿A qué hora está aprendiendo? Y a lo mejor muchas mamás que te escuchan decir es violencia, entonces está violentando a mi hijo. Bueno, si lo vemos en el enfoque, en cierto punto, porque no le estás permitiendo vivir y ser la etapa que le corresponde vivir. Así es. Entiendo a las mamás que son mamás solteras o que tienen trabajo y que digo, bueno, tengo que trabajar, tengo que, ¿qué hago entonces? Ok, entonces tendrás que compensar en la tarde que llegues o tendrás que compensar los fines de semana sin culpa. Estos tiempos y permitir que tu hijo tenga actividades de juego libre. Porque ahorita se reducen a iPads, tablets, televisión y eso no es juego. Esos son actividades dirigidas y eso pues acaba, en lugar de favorecer, bloqueando ciertas conexiones neuronales. Entonces, sí, las papás deben de darse este tiempo para educar, dejar de ser choferes y convertirse en educadores. Porque entonces, ¿a qué hora tu hijo es niño? ¿A qué hora tú estableces vínculo? ¿A qué hora educas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llegan los ocho años, cuando se termina de formar el carácter, que se empieza a proyectar, que los papás están teniendo muchísimos problemas con sus hijos, porque ya no puedo controlarlo. Oye, un adolescente y ya es un desorden, no tiene valores establecidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te preocupaste más por la parte de acumular actividades curriculares y no de formar la parte educativa. ¿Cuál es el elemento más fuerte que deben de utilizar los papás al educar a sus hijos? Entonces, uno de ellos, muy importante en los primeros ocho años de vida de tu hijo, se llama persuasión, que es justamente la base de la persuasión, el juego y el afecto. Cuando a mí a veces los papás me dicen, es que no hay poder humano que haga que se meta a bañar, no hay poder humano que haga que se bañe, les digo yo, es tu cerebro reptil hablando, porque si hay un poder humano y se llama autoridad, se llama vínculo, se llama educación. Entonces, quiero educar a mi hijo, tendré que utilizar su recurso principal. ¿Cuál es su recurso principal? El juego. Hay papás que me dicen, entonces tengo que pasar haciéndola de payaso. No, no va por ahí. Pero sí tengo que utilizar este recurso para llegar a esa mente, porque no piensa igual que yo. Cuando yo quiero ver al niño como un adultito chiquito y quiero que entonces haga las cosas y que le guste o quiera lo que yo necesito, y creo es cuando entran en luchas de poderes los papás. Hay una definición que a mí me encanta de persuasión que dice, es mejor persuadir para convencer, así no tendrás necesidad de vencer. Si venciste es porque luchaste, es porque peleaste, y si te pusiste a pelear con tu hijo, te bajaste de jerarquía y te pusiste al tú por tú, entonces perdiste autoridad. Si convenciste es porque usaste la persuasión. Entonces, ¿cuál es la base de la persuasión? El juego y el afecto. El niño ni cuenta se da y acaba lavándose los dientes. El niño ni cuenta se da, creyó que estaba jugando y terminó recogiendo. Y al final, ya que recogió, le dije yo, esto se llama orden, esto es ser responsable. Y ahí es donde yo voy a vincular y asociar esa actividad con un valor. Y el niño ni cuenta se dio y está jugando. No se quiere lavar los dientes, empiezo a persuadir, empiezo a jugar con él. Todos los hábitos tienen que estar asociados con algo positivo, porque si no, este no se instaura. Hay tres elementos principales que se deben de considerar al momento de establecer un hábito. Y el primero de ellos es la repetición, que es por el medio que se establece cualquier hábito. Los hábitos negativos se le llaman vicios, se da por el mismo medio, por la repetición. Los positivos son valores o virtudes. Entonces, el modelo, si tú quieres que tu hijo tenga un hábito, lo debes de tener tú primero. Es importante que tus hijos tengan hábitos, pero que tú los tengas antes. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que debe de tener orden si yo soy un desorden? ¿Cómo le voy a hablar de honestidad si yo soy deshonesto y le digo, diles que no estoy? ¿Cómo voy a hablarles de respeto si yo le falto el respeto? Entonces, yo tengo que estar trabajando en esta parte con ellos. Y el último y el más importante es la vinculación positiva. Si el niño no hay una asociación positiva en el hábito que yo le estoy instaurando, no lo instaura el cerebro, porque el cerebro rechaza información cuando hay una asociación negativa. Por eso es que el juego, si es su actividad principal, yo tengo que utilizarlo como recurso para educar. Pero tengo que conocer a este ser humano para que entonces haya este vínculo y a él le interese estar cerca de mí. Porque si yo me vuelvo un gendarme en donde nada más le estoy pidiendo cosas como robots y no hago divertida esta parte, el niño me empieza a rechazar, empieza a rechazar esta parte, el acercarse a mí, el escucharme. Y si yo no tengo tiempos también de juego libre, donde no nada más le pido cosas, donde también juego con él, donde lo conozco, donde platico, donde dejo a un lado el celular y los aparatos electrónicos y genero este vínculo, pues entonces la educación no se va a dar. De ahí que la calidez, el juego, el afecto, es el recurso principal con el que tenemos los papás para educar. ¡Qué bonito, Carla! ¡Qué bonito! Mira, tienes encantadas a todos los papás. Excelente programa, súper buen tema, lo están compartiendo. Tenemos que irnos a un corte, pero la verdad es que no te quería cortar la inspiración. Pero ahorita regresamos con mi queridísima Carla para dar final a este tema, darle fin a este tema que no tiene fin, porque realmente tiene muchísimos matices. Así es. Nos vamos a corte y regresamos aquí en la pasarela. Otros 3310-1907-12, 31-22-11-90. Estamos obsequiando dos kits de Nile Pro para que se hagan sus uñas en casa de gel, que les queden hermosísimas. Y pues bueno, retomando un poquito aquí con Carla, queremos dar como el cierre de esta plática tan interesante del cómo podemos jugar, entretenernos, divertirnos y al mismo tiempo educar a nuestros hijos, ¿no? Que la verdad cada vez se vuelve una tarea más complicada porque estamos bombardeados por, por ejemplo, si tú quieres jugar con tu hijo con un palo y con una piedra, resulta de que pues tu hijo va a la escuela y te dice, pues, ¿qué estás haciendo si yo tengo compañeros que el 90%, pues bueno, su diversión son aparatos electrónicos? Claro. Entonces es complicado porque es un poquito, este, no un poquito, mucho remar contra corriente. Pero ahorita que nos tenías cautivados con el tema de vamos a persuadir, creo que la persuasión tiene un papel fundamental en la vida del ser humano, pero durante toda su vida, no únicamente en la niñez. Sí, si no haces una asociación positiva o algo agradable o lo que es desagradable o no, o tolerable lo que no quieres hacer, pues entonces los resultados no se van a dar. Y es lo que tenemos que buscar con nuestros pequeños. Entonces, de verdad, yo invitaría a las mamás que a lo mejor no más le pude pagar tres semanas o no le pude pagar un curso de verano o no quiero hacerlo, pero ¿qué voy a hacer con él tanto tiempo? Que pues se vean un poquito desde el enfoque infantil también. La maternidad, la paternidad debe estar asociada a sufrimiento. Y si estás pensando en que va a ser un sufrimiento estos dos meses y medio de vacaciones, pues desde ahí estamos partiendo mal. Entonces, yo les recomendaría, si sus hijos ya son niños de mayores de cuatro años, de cinco añitos, que hagan una lista de actividades que les gustaría hacer, ponlos a cocinar, el limpiar los cuartos, pero de manera divertida. Esta oportunidad del verano es una oportunidad increíble de dejar que los cuartos ya no sean jugueterías, sino que de verdad quede lo que el niño requiere para, y hacerlo de manera divertida también puede ser una oportunidad. Ponerlos a cocinar, y te digo, ya hay tantas, tantas páginas en Facebook, tantas páginas en Internet que nos pueden dar actividades en donde ni siquiera tienes que gastar tanto, como actividades Montessori, donde el niño puede pasarse horas jugando, pero sobre todo que tengas estos tiempos de vínculo, que tengas estos tiempos donde me vaya al parque, hagamos un paseo de museos, que, no sé, que hagan un listado, porque si tú estás improvisando cada día, entonces sí se te van a agotar las actividades. Carla, el altruismo, el altruismo, miren, es algo, yo creo que ahorita lo que decía, que bueno, que podemos enseñar, bueno, con el ejemplo, pero también el persuadir a tu hijo y de repente le dices, hijo, esto, esto se llama altruismo cuando ya lo hiciste. Entonces, si ahorita están en verano y están de vacaciones, los invito a que vayan a las casas a hogares, a que lleven a sus hijos a las casas de descanso, que bueno, comúnmente llamadas asilos, y de verdad es que están los viejitos deseosos de ver niños, de ver esa energía, como corren de un lado a otro, y decir, ¿sabes qué, hijo? No le vas a decir, vamos a ir a ayudar, vamos a ir a acompañar, vamos a ir, no. Vamos a ir a visitar y a conocer a alguien, a quien, pues no, no, vamos a conocer a alguien nuevo, y pues bueno, ¿qué le vas a llevar? Y entonces los niños se emocionan y dicen, claro, ¿qué puede comer esta persona? Pues podemos llevar ciruela pasa, podemos llevar pan, podemos llevar chocolate, y entonces empezar a hacer esta, pues, ¿qué se puede decir? Una red hermosa de altruismo y de valores que vamos fabricando conforme pasa el tiempo. Y vincularlo con el servicio y la generosidad, que son valores que se tienen que trabajar. Mi querida Carla, nos tenemos que despedir de esta primera hora. Ha sido un placer escucharte con tantos consejos tan bonitos. ¿Tus redes sociales? En Facebook me pueden encontrar como Ducer Educación Consciente, mi celular es 3323-32777, y bueno, ahí están informados de todos los cursos, talleres y conferencias que damos. La información al momento, escúchala en Canal con... Maritza Baltazar, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermosa. Mi querida Ale, muy buenas tardes para ti, todo el auditorio de La Pasarela. Pues aquí, oye, cargada de chismes, de escándalos, y nos vamos a poner a la vara, a la barrera, a trapear a de todo. ¿Jabéis? Porque efectivamente, durante el fin de semana pasado, pues Chiqui Rivera contrajo matrimonio con Lorenzo Méndez. Ustedes lo conocerán por haber sido vocalista de la original Van de Limón. Entonces, bueno, la polémica no era la boda. O sea, fueron todos los escándalos que se ocasionaron alrededor de esta. Porque, aparte de que, pues, todo lo querían guardar así como que muy en secreto, porque resulta que están haciendo la grabación. Todo va a ser, se va a dar a conocer a través de el reality show de Los Riberas, que va a estrenar una nueva temporada próximamente. Entonces, por eso es por lo que estuvieron guardando total hermetismo. Pero el escándalo no fue ahí. Y resulta que, este, tenían la boda programada en una iglesia y después, como se dio a conocer el lugar, la hora y todo de la boda religiosa, entonces cambiaron de templo. Pero que los arreglos florales no estaban listos. Entonces, por lo tanto, se regresaron a donde inicialmente iba a ser la boda, nada más la cambiaron de horario. Eso fue lo que estuvieron haciendo, el cambiadero de horario. Y bueno, todo resulta que porque, este, un medio de comunicación, voy a citarlos, El Gordo y la Flaca, pues, dieron a conocer el día y el lugar, y la hora de la boda de La Chiqui Rivera. Y pues, esto generó mucha molestia para empezar con Juan Rivera. Que hay que recordar que ellos siempre reaccionan muy agresivos. Y punto número uno, el de Juan Rivera, fue reaccionar publicando el teléfono de Raúl de Molina. O sea, como diciendo, pues, tú publicas, este, ¿dónde va a ser la boda de mi sobrina? Pues, yo publico tu teléfono para que te marquen y te molesten. Bueno, esa fue una. Ay, qué mal gusto, qué mal gusto. Otra de las cosas que los reporteros al quererse acercar a Chiqui Rivera, cuando llegó, porque ella llegó en un carro, en un Rolls Royce blanco, pero la sacaron entre sombrillas negras, con la cara, este, con lentes, oscuros y todo, porque no creían que se viera absolutamente nada. Bueno, pues, si no quieres que se vea nada, pues, señor, sal, entra al altar por el lado trasero de la iglesia, ¿no? Estaba fácil, ¿no, mi querida Maritza? Sí, sí, pero bueno. Aparte de eso, pues, la agresión que tuvieron con algunos reporteros, algunos periodistas, que, bueno, yo siempre, mi querida Ale, como también reportera, periodista, he ido en contra, de que, pues, total, si no te dejan acceder, pues, ya no les estés insistiendo, porque se arriesga uno a que en ocasiones lo traten mal. Y fue lo que ocurrió justamente en la boda de Chiqui Rivera, porque algunos resultaron golpeados, resultaron escupidos y todo, por quererse acercar a donde se estaba llevando a cabo la ceremonia religiosa de Chiqui Rivera. Que la verdad le parece algo injusto, que reaccione la gente de seguridad de esa manera, pero, bueno, volvemos a lo mismo, ¿qué se puede esperar si estamos hablando de los Rivera? De la familia Rivera. Fue lo sucedido, y, bueno, pues, próximamente nos van a dar a conocer estas imágenes ya de Chiquis casada con Lorenzo Méndez. Ajá. Por lo pronto, pues, no tenemos más que esos detalles. Oye, Maritza, pero, o sea, como si realmente fueran los Kennedy, ¿no? O sea, o como si realmente, pues, la Chiquis Rivera es más famosa por sus escándalos y por sus relaciones y por todo lo que sucedió con Jenny, la fallecida Jenny, que por su talento como artista. O sea, qué pena que esa familia sea famosa por sus chismes y no por su talento, ¿no? Porque, pues, Lupillo Rivera acaba de salir de que anda con Belinda y aquí es realmente no sus producciones discográficas. O sea, realmente no es su material discográfico, pues, con quién andan, se ponen a desear. Y, bueno, desafortunadamente, pues, son como las Kardashian, ¿no? Que son famosas por los escándalos y básicamente por nada, porque, pues, se carece de muchísimo talento y de educación. Y las personas que están haciendo su trabajo, como los reporteros que están cubriendo una nota y que deberían de agradecerlos. Yo no sé qué harían si no están estos reporteros y que gracias a ellos se hacen famosos y reciben grandes cantidades de dinero, ¿no, mi querida Maritza? Efectivamente, mi querida Ale. De hecho, mira, como tú lo dices, la familia Rivera siempre se ha hecho, se ha dado a notar justamente por los escándalos. Yo, aunque la mayoría de las personas siempre me ha conocido porque fui y he sido y ser seguidora de Jenny Rivera. Jenny Rivera, antes de un video, un video escándalo, pues, nadie sabía quién era, desafortunadamente. Solamente a quienes sí le gustaba el tipo de música de Jenny Rivera. Pero después, cuando sale un video escándalo, pues, rápidamente todo el mundo la conoció. Y es lo que ha pasado con toda esa familia. A raíz de los escándalos, la muerte de Jenny fue escandalosa. Todos, todos han sido siempre escandalosos. Y, bueno, hay que recordar que el día de mañana se va a dar a conocer un nuevo tema de Jenny Rivera, que es totalmente inédito. Entonces, este, me imagino que están buscando también cómo el llamar, el volver a acaparar la atención para el día de mañana que sea el lanzamiento del tema, que esté, se podría decir, toda la atención centrada en los Rivera. Así es. Pero rápidamente te quiero decir, alguien que centró mi atención el fin de semana, fue nada menos que Alejandra Guzmán, porque otra que hizo de las suyas. Porque, mi querida Ale, resulta que tuvo un concierto que, la verdad, a mi punto de vista, le faltó mucho para prender a la gente. Aparte de que el lugar no estaba lleno en su totalidad. ¿En dónde se presentó, recuerda, Ale, Sánchez? Estuvo en el Auditorio Telmex. No llenó, no llenó. No, tuvieron que aforar el lugar. Estuvieron bajando gente para que se viera lleno la parte de abajo. Y, bueno, pues, no bastó con eso, sino que te digo que yo siento que en ningún momento prendió Alejandra Guzmán al público. Y para, como dicen, para seguir con esto, pues, nada menos que corrió del concierto a la hija de Raúl Padilla, quien es presidente, pues, ahorita de la UDG, de la Fera Internacional. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que la corrió? Así es, así es, a Jessica Padilla. Ella se encontraba en la primera fila del concierto. Llega tarde, Jessica. Entonces empezó Alejandra así como que, ay, pues, sí, llegan tarde y no sé cuántas cosas. Entonces, este, y esta persona, esta chava, le estaba haciendo tema referente a Frida Sofía. Me imagino que fue la causa que le molestó a Alejandra Guzmán. Y, bueno, pues, le empezó a decir, pues, te presto el escenario para que te subas a bailar, que lo único que vas a hacer es el ridículo, porque no sabes bailar. Después le dijo que si quería ir al baño, que fuera al baño, a ver si se le quitaba un poquito con la distraída de salir al baño, se le quitaba un poquito lo amargado. Incluso le dedicó el tema de Eiguera. Y, este, ya después como que fue tanto la molestia de Alejandra que le dijo, ¿sabes qué? Dice, pues, ¿qué te parece? Y para que estés mejor, te retiras del concierto. Es más, yo te lo invito. Así le dijo a Alejandra Guzmán. No sé si estaría enterada hacia quién se estaba dirigiendo, pero, bueno, se comenta que es Jessica Padilla, hija de Raúl Padilla. Fue lo que sucedió durante ese concierto, que vuelva lo mismo. En lo personal, a mí me faltó mucho para que prendiera. Yo nada más decía, pues, bueno, una canción que me gusta, pues, la de Volverte a Mar, que es uno de sus grandes éxitos. Pero alrededor, la gente que estaba entre el público mencionaban qué grosera Alejandra Guzmán por referencia hacia una persona. Yo lo que les digo, pues, si tienes, no sé, tres mil, cuatro mil personas, o sea, tienes tres mil, cuatro mil uno, pues, no le hagas caso a ese uno y préstale atención a las otras tres mil, cuatro mil. Claro, claro. Pero ella le prestó mucha atención a esa persona. Oye, mi querida Maritza, los años que tiene de trayectoria Alejandra Guzmán, ¿cómo te enganchas con algún comentario que no te parece, que no estás de acuerdo? Digo, pues, es inmadurez, falta de profesionalismo, y al final, o sea, los artistas están ahí para sus fans, para su público. Tienen un compromiso enorme y es cuidar su imagen, porque como bien lo hemos dicho aquí, puedes construir 25 años una imagen, 30 años, pero dices un mal comentario, mi querida Maritza, y la gente no te lo perdona, o sea, se te va la yugular. Y la verdad es que los grandes artistas, que les va súper bien, pues, la cualidad que tienen se llama humildad y sencillez. Efectivamente. Tienen que ser sencillos, porque si no, pues, no jala mi querida Maritza. Alejandra tiene talento, o sea, su voz. Sí, y es muy buena, sí. Pero la verdad, o sea, no sé qué le pasó en este momento, pero insisto, si has dado a conocer su vida privada, a medio mundo, o no digo medio mundo, a todo el mundo le has dado a conocer los problemas familiares, entonces, ¿en qué te molesta que un fan o una persona que acude a tu concierto, pues, haga alusión a la situación familiar que estás enfrentando? Si ella misma lo hace presente en el escenario. Claro, si nos enteramos, pues, porque lo hace en público y canción y toda la cosa. Pero, ¿qué te parece, mi querida Maritza, si nos vamos a un corte? Y ahorita regresamos aquí, en La Pasarela. Vamos. Radio Mujeres. De regreso cuando son las 12 con 24 en La Pasarela, y pues, bueno, tengo a mi querida Pati López, que nos acompaña esta tarde para hablarnos de negociar en pareja, mi querida Pati, qué buen tema. Oye, qué gusto estar aquí contigo, Ale, me fascina. Y este tema, cuando hablamos de pareja, bueno, hablamos de evolución, hablamos de crecimiento, hablamos de tantas cosas que no hay otra forma de ir creciendo en la pareja si no es sabiendo negociar. Porque no somos aparatos de que ya sacó la pila y al rato la cargas y ya. No, sino más bien en esta, bueno, en este proceso, en esta forma de estar que es en pareja, pues, es inevitable, inevitable que haya cuestiones que consensar, cuestiones que pensemos totalmente diferente. Y eso es lo que hace que enriquezca una relación de pareja. O sea, a mí cuando me dicen es que nunca nos peleamos, es que todo está perfecto, aguas. Aguas porque entonces algo está pasando. ¿Estás dejando de ser tú quien eres? ¿O estás manipulando demasiado al otro para con tal de no perderte, no entrar en ninguna mínima discusión? Entonces, creo que el valor más importante que tenemos que ir cuidando es que sepamos negociar y vamos a ir hablando desde cómo hacerle, cuáles son los negociables y cuáles no, porque el hecho de que estemos en pareja no siempre tenemos que estar de acuerdo y no siempre tenemos que ceder. A veces, sí, sí vamos cediendo paso, pero fíjate, desde ahí, desde ahí, si tú todo el tiempo quieres darle la razón y estar bien con tu pareja, cuida mucho si estás evadiendo un conflicto o estás realmente cediendo. Y creo que ya lo habíamos platicado, Ale, la diferencia tan grande que es el ceder que el sacrificar. O sea, hay cosas que cuando tú estás dispuesta o dispuesto a ceder, entonces no las cobras. Pero si te estás sacrificando, ay, bueno, ya con tal de que no se enoje, voy a decir que sí. O con tal de que evitarme el conflicto y va a llegar mi mamá, entonces no quiero que me vea alterada. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que ver desde dónde estás haciéndolo. O sea, si uno cede es porque lo da como un regalo. Si uno se sacrifica es porque realmente lo está metiendo a cuentas por cobrar. Y eso no a nivel consciente, pero si tú te sacrificas donde duele, por el otro, tarde o temprano sale. Entonces, para empezar, tiene mucho que ver este tema con comunicación asertiva. Quiero, siento, o sea, estoy pensando esto, esto es lo que siento y esto es lo que quiero. Y desde ahí decirlo. O sea, no empezar con los nos, empezar con los sí. Si tú quieres negociar algo, habla de lo que sí quieres. Y olvídate de estar hablando de lo que no, porque entonces se abre ahí, uy, una cantidad enorme de posibles sí. Y sabes qué? No le van a atinar. Entonces, más vale que empieces tú por, a ver, este tema, centrar el tema. ¿Qué es lo que realmente me está incomodando? ¿Qué es lo que tengo que negociar con mi pareja? Pero que sea real. Quítale la basura y los pretextos y la esquizofrena. Yo le digo en lugar de esquizofrenia, no, porque es que tal, es que y todos estos es que nos están frenando. Y cuando tú entras a negociar alguna situación, primero aclárate, así céntrate tú y piensa, ¿qué es lo que quiero al plantear este tema? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué lo quiero? O sea, no nada más hablemos y llegamos berrinches. Ay, 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 no. O sea, a ver, ¿qué estoy buscando con el poder negociar? Y sabes qué, Ale? Otra cosa que también es bien importante es que las negociaciones no son eternas. A veces son temporales. Y yo te recomiendo que siempre hagas una negociación temporal, porque la vida da muchas vueltas, cambia tu forma de mirarla, tu forma de pensar las cosas, de sentirlas. Y algo que antes era un no absoluto, quizá vas evolucionando, vas creciendo y dices, bueno, ese no absoluto ya no es tan importante. Hay cosas mucho más importantes que entonces sí se puede hacer. Claro, y fija que en eso estoy muy de acuerdo contigo, porque también va muy relacionado con la etapa que estés viviendo tú en lo individual, porque resulta de que no es lo mismo cuando estás recién casado o cuando estás de novio, con todas esas ilusiones, con todas esas expectativas. O poca experiencia. Y con esa poca experiencia, y que de repente a lo mejor lo que era un dramonón, o sea, ¿dónde vamos a pasar Navidad en tu casa o en la mía? Que es el gran tema. Sí. Y decides, ¿sabes qué? Creo que ese no debe de ser un gran tema. ¿Por qué no pasamos un momento en nuestra casa, de mis padres y luego en la tuya? Y después te das cuenta que ese pleito que te echabas por pasar la Navidad, todos los días pueden ser Navidad. Claro. Todas las noches pueden ser Navidad. Pero nosotros decidimos que un día al año, el 24 de diciembre, hay que hacer drama por si no, porque pues nos vamos, están todos los parientes, están todos, todos nos juntamos, los niños, los sobrinos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, todos los días pueden ser 24 de diciembre. Y ese, ese día de, de negociar, y de, si en tu casa o en la mía, de verdad, Pati, yo te lo digo, hay problemas enormes, gigantescos y discusiones interminables entre las parejas, por en dónde van a pasar Navidad. Y eso, la verdad es que ya creo que no debería de ser un tema, ¿sabes? Un tema de discusión, no. O sea, poder llegar a un acuerdo, pero de repente tú no quieres ceder, el otro no quiere ceder, y al final terminas viendo que se lleva uno a un niño, el otro a un niño, y cada quien se va a la casa de sus padres. Y eso es tristísimo. Sí, y como tú dices, el no dar mi brazo a torcer, no voy a ceder, cuando realmente tenemos que ver cuál es el bien común, tal vez el bien común son nuestros hijos, el festejar, la natividad, lo que tú quieras, pero en ese punto, otra cuestión sumamente importante es el escuchar el doble de lo que hablas. O sea, un buen negociador primero escucha. O sea, Dios no se equivoca, nos dio dos oídos y una boca. ¿Para qué? Para que oigamos dos veces más. Entonces, cuando tú quieras negociar algo, tienes que estar completamente abierta a escuchar el doble, sin interrumpir. ¿Qué te parece, mi querida Pati? Si contradiciendo lo que dices, te voy a interrumpir. Tenemos que irnos a un corte. Bueno, vamos a irnos a escuchar. Vamos, vamos a un corte, porque seguramente nos tienen una selección musical exquisita. Estamos en el 92.7 de FM, en Radio Mujer. Yo soy Ale Castañeda. Quédense aquí en La Pasarela. Radio Mujer. Llegamos en La Pasarela cuando son las 12.38 y pues seguimos hablando de negociar en pareja, que realmente el negociar se ha vuelto un arte, el arte de de repente llegar a arreglos, al diálogo. ¿Cuántas veces, bueno, se destruyen las relaciones porque no hay un diálogo? Porque el mensaje que yo te quiero dar se encuentra distorsionado por una historia de vida personal, porque yo tuve algunas heridas en la infancia no resueltas y entonces me las llevo al matrimonio cuando estoy contigo. A lo mejor tú tienes esa capacidad de tocarme el botón que me hace explotar y sacar lo peor de mí, pero esa responsabilidad del manejo de las emociones son en individual. Nadie debe de tener la capacidad de, es que me hizo que me saliera de mis casillas. Nadie te hace salir de tus casillas. Creo que hay que ser responsables, Pati. Hay que agarrar las riendas de nuestra vida, el volante de nuestro coche y decir todo lo bueno y lo malo que me pasa soy yo. O sea, soy yo la que decido. Claro, hay situaciones como la muerte que lo tocábamos en el corte, Pati y yo, que bueno, pues no tenemos control, pero lo que sí tenemos control es de nuestras emociones y cómo vamos a actuar frente a aquella situación que a lo mejor, bueno, yo no la tenía planeada, fue no, yo les digo cuando me dicen es que tengo todo bajo control. Me da tanta risa porque si algo no tenemos bajo control es nada. Claro. No tenemos nada bajo control. Y te habla de muchísima rigidez. Así es, inflexibilidad y inmadurez, porque sabemos que ni siquiera las emociones las controlamos, más bien las manejamos. La palabra no es control. Es gestionar. Es gestionar. Así es. Y bueno, hablando en negociación en pareja, Pati, a mí hay una negociación que creo que es fundamental. En parejas divorciadas o separadas, donde los chiquitos viven ya sea, vamos a hablar de menores de edad, que viven en casa de su madre o de su papá, ¿cómo llegar a una negociación con una persona que ya no? Estamos hablando de negociar en pareja, pero ¿qué pasa cuando de manera indirecta ustedes siguen siendo pareja? Claro. O sea, es que son vínculos que no, no hay expapá de mis hijos. Exacto. no hay, no hay, no hay. Exacto. Hay expareja, sí, pero no es el expapá de mis hijos. Entonces, cuando tú tienes muy en claro cuál es el rol que tú estás en esa relación, si es tu ex marido, pero jamás expapá de tus hijos, entonces vas negociando y siempre poniendo de antemano el bien común que son los hijos. O sea, el para qué, el qué es lo que yo quiero, qué es lo que, eh, creo que es conveniente para mis hijos. porque muchas veces, híjole, tú lo has visto, Ale, es tristísimo que ante un divorcio agarran a los hijos de rehenes, en muchas ocasiones las mamás, ah, no me das dinero, entonces no lo puedes ver. Y los papás, eh, entonces están como muy, muy enfocados a, ah, nada más me ves como proveedor, entonces no te doy. Entonces, de ahí se tiene que tener en claro, o sea, esto que estamos negociando no es para mí, ni es para ti. Oye, eh, hay que hablar de antemano poniendo en frente, no a los hijos físicamente, porque esas negociaciones tienen que ser de los padres, que no estén presentes para que no sea tan desgastante para ellos. Más sin embargo, sí poner, ¿para qué quieres cambiarlo de escuela? ¿O para qué quieres llevártelo de vacaciones? ¿No? O sea, eh, es muy complicado, porque de repente son negociaciones de, oye, quiero llevar de vacaciones a mis hijos, pero va a ir mi nueva pareja. Claro. Eso se pone chon, 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 se pone así como, es, es durísimo, pero esta nueva pareja es mi vida, es lo que fue, eh, cambiando, lo que se ha ido moviendo, ya no estoy contigo, pero está esta persona, y qué mejor que los pueda integrar, jamás vas a dejar de ser el expapá. Así es. O sea, nunca vas a pasar a ser el expapá, más sin embargo, se tiene que haber una, una convivencia, entonces vas negociando desde el para qué, o sea, ¿para qué quiero estas vacaciones con mi nueva pareja? Sí. Que estén mis hijos, bueno, las quiero porque es una convivencia, porque vivimos en el, en el mismo hogar, porque es, es lo que les está tocando vivir. Así es. pero cuando dejas muy en claro el para qué quieres las cosas, es muchísimo más fácil negociar, y para eso bien lo decías al principio de este bloque, hay que saber hablar, dialogar, yo te decía en la anterior, hay que escuchar, entonces si tú pones en claro el para qué lo quieres, ¿no? Entonces sacas el, ese, esa negociación no la haces personal, es como si fuera un tercero, no sé si me estoy explicando. Sí, claro, claro, en perspectiva. En perspectiva, o sea, a ver, te invito, mi chavo, a ver las cosas junto a mí, como si estuviéramos en una pantalla. En una película. En una película, ¿qué es lo mejor para mis hijos? Para tus hijos, esto y esto otro, bueno, vamos viéndolo en esa pantalla, entonces cuando tú ves las cosas en pantalla, Ale, es maravilloso porque puede ser uno mucho más analítico, deja fuera las emociones. Entonces también hay diferentes estilos de pareja, y aguas con las parejas, que se la pasan compitiendo, si tú ganas o no ganas, ganamos o no, o perdemos qué, o sea, no se trata de ganar, en una negociación, se trata de ver que sea benéfico para ambas partes, estamos hablando de hijos también para los hijos, o sea, estamos en esta perspectiva de qué nos hace crecer, que vamos, porque muchas veces pasa de que, tomando el ejemplo de las vacaciones con los hijos, que la otra persona tal vez no tiene pareja en ese momento, y tal vez cree que nunca va a tener, pero qué pasa si las tiene, más adelante. Entonces estás construyendo, estás abriendo caminos a cosas diferentes. Pati, tengo una pregunta que la tengo atravesada, te la tengo que hacer. échala. Creo que es ganasa. Fíjate que queremos hacer un programa aquí en la pasarela, le voy a decir a mi señorita productora, que se puede hacer esta semana, porque creo que es un gran tema. Antes, en las películas, ya ahorita no, pero antes sí. la mala de la historia siempre era una madrastra. Entonces, hasta el nombre está terrible, Ay, sí. Yo quiero hablar de las buenas madrastras. O sea, yo quiero hablar de las madrastras que llegan a aportar, a sumar, a dar amor, amor y entonces no son, no son una mamá, no son una tía, no son una amiga, son una mezcla de todo esto. Y que al final del día, tú llegas a esa casa, donde, bueno, ya hay, digamos, una reconstrucción, son familias reconstruidas, podemos decirlos, pero yo digo, bueno, ¿qué les pasa? Es un coche híbrido. Tenemos un coche de gasolina, pues ahora tenemos un coche que también tiene diésel, ¿no? Y es sumar. Es decir, a lo mejor tú, bueno, claro, vas a tener tu mamá por siempre y tu mamá, bueno, pues le tocó el papel de educarte, de formarte, de escucharte, de bla, 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 bla. Y una madrastra es más cómplice amiga, te platicas ciertas cosas, puede ser tú la palanca, puede ser tú ese puente de comunicación con la otra pareja. Entonces, en el caso de la madrastra, que solemos ser muy persuasivas las mujeres, y por ese sexto sentido que siempre nos han dicho, cuando llega el chiquito, y entonces le dice a su papá, supongamos esta escena, ¿no? Oye, fíjate que yo quiero ir de vacaciones a la montaña, ¿no? Bien, y entonces, y pues mi papá quiere ir a la playa, y yo creo que es mejor ir a la montaña. Entonces, entra la madrastra, y dice, oye, ¿qué te parece si este verano vamos a la montaña, y en diciembre vamos a la playa? Claro. Creo que vamos a, pero ¿qué? Entonces el niño, vas y le dices, ¿qué crees? Ya lo logré. Ches, lo logramos. Choques las manos con él, y en automático, haces una conexión de fidelidad, de entonces yo no estoy en tu contra. El niño hasta te voltea a ver con una cara, entonces no eres una bruja. Claro. Entonces no eres mala, entonces no, o sea, pues la verdad es que no, y eso se me hace magnífico, porque si podemos cambiar, Pati, la percepción, que un padrastro, una madrastra, no vienen a restar, sino a sumar dentro de una familia, podemos tener familias compuestas, con mayor ganancia, mayor, y luego otra visión. Claro. Porque puede ser que tu padre biológico, a lo mejor estaba muy alejado de las artes, y tú tienes un padrastro que ama la cultura y las artes, entonces obtienes una ganancia. ¿Y sabes qué, Ale? Ese, bueno, es otro tema encantador, y además siempre cuando una madrastra que oye, se oye espantoso, ¿verdad? Hay que cambiarle el nombre. Sí. Bueno, la pareja de papá. Sí, la pareja de papá. La pareja de papá. Muy fuerte. Pero en ese sentido, si tiene muy claro y le da lugar a la mamá biológica, es muchísimo más fácil que entre. Así es. Oye, y ya lo platicaste con tu mami, y tu mami, ¿qué dice? De la montaña. O sea, siempre dando el lugar. Ese es un punto bien importante que a veces llega la madrastra a querer borrar la anterior. No, no, jamás. No, jamás. O sea, siempre dando el lugar. Escúchenlo bien, ni siquiera cuando la mamá ha fallecido. Exacto, exacto. Ni siquiera, o sea, si ustedes se casan con un viudo, con una viuda, de verdad, eso de llegar, y que si la niña en el cuarto tiene una fotografía con su madre, fallecida, con su padre fallecido, y me quitas a este porque entonces era la pareja. Ojo, ojo, aunque haya fallecido, de verdad, ese lugar no lo podemos quitar. Es su mamá, es su papá, le dio la vida, lo crió, entonces digo, es algo muy complejo. Mi querida Pati, nos tenemos que ir a un corte. Ay, ¿por qué digo nos tenemos? Y es una música deliciosa, y siempre digo el deber, pero lo traigo muy arraigado. Vamos a un corte, y regresamos aquí en la pasarela con Ale Castañeda, y con mi queridísima Pati. Vamos. Radio Mujeres Pop. A la una de la tarde, mi querida Pati, yo creo que hacer un cierre, un cierre honroso, para estos grandes temas, como es negociar con la pareja. Híjole, hay mucha tela de dónde cortar. Fíjate que escuché a un gran terapeuta decir, que el 80% de los divorcios podrían evitarse, si tan solo pudiéramos y supiéramos cómo negociar. Claro. ¿Te imaginas? Sí. ¿Te imaginas? O sea, la trascendencia de esto. Y fíjate, un gran amigo, Rubén González Vera, él habla de la pareja profesional, y él insiste, o sea, que es una materia que se debería de llevar en la escuela, o sea, no nos enseñan a ser pareja, no nos enseñan a negociar, no nos enseñan a dialogar, no nos enseñan a escuchar, vaya, ¿no? O sea, es... El manejo de las emociones, mi querida Patti, inteligencia emocional, o sea, vemos a ingenieros, y mira, no les estoy echando mal, dicen, el mejor marido es un ingeniero, este, porque está súper mal en las emociones, y dicen, ¿cómo es posible? Pero, pero hablando en términos generales, o sea, no tenemos el correcto manejo de las emociones, yo creo que como física y matemáticas, primero que nada, la gestión de las emociones, claro, entonces, si tú estás ya educado, ¿no? Gestionando las emociones, cambia todo, todo, porque tú lo decías en el primer bloque, estoy aquí contigo, que no hay que tomar las cosas personales, o sea, cuando vamos a negociar, no es a ver quién va a ganar, o sea, una relación se construye día a día, y se construye con ese diálogo, ese equivocarse, no hay relación de pareja, donde no se cometan errores, lo importante es aprender, imagínate, somos dos mundos, o sea, somos dos seres humanos, que venimos de dos familias diferentes, que vamos empatando valores, vamos empatando muchas cosas, vamos construyendo otro nuevo mundo, pero tomando en cuenta lo que traemos, hay cosas que tenemos que tener claro, que no son negociables, por ejemplo, para mí algo que me ha servido muchísimo, en estos 26 años de casada, es que no se habla mal de la familia de tu pareja, jamás, jamás, eso, o sea, puedes escuchar, y tú te puedes quejar de tu pareja, digo, de tu familia, y puedes decirles, que me enoja con mi mamá, y ta, 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 y él se queda calladito, y él se enoja con su familia, y yo me quedo calladita, o sea, porque esos lazos que hay, familiares jamás se van a romper, entonces, hay cosas que, que no son negociables, o sea, el hablar mal de la familia del otro, no construye, destruye, y cuando tienes hijos, entonces, es tu propia familia, terrible, así es, o sea, en automático, en automático, ahí viene, entonces, para la negociación, punto número uno, sí, hay que aprender a escuchar, el doble de lo que hablas, punto número dos, que tengas muy claro, el para qué quieres, conseguir esto que vas a negociar, o sea, cuál es, en qué va a trascender, cuáles son las consecuencias, que no nada más sea, quiero esto porque lo quiero, no, punto número tres, ver todo hacia el bien común, o sea, esto que estoy negociando, está construyendo mi relación de pareja, o la va a mermar, el siguiente punto, no lo hagas desde el sacrificio doloso, hazlo desde el ceder, desde te lo doy como un regalo, está bien para mí que hagas esto, está bien, pero lo estoy, lo estoy asumiendo como nuestro, como nuestra decisión, o sea, llegar a ese consenso, desde la humildad, desde el respeto, desde el amor, entonces, cuando tú empiezas a negociar, no, para el bien común que son los dos, para construir, se vuelve mucho más fácil, no para montarme en mi macho, no, hablábamos de que a veces, hay culturas, hay cuestiones de, todavía le pides permiso a tu marido, no, no, o sea, no es de que le pida permiso, lo incluyo en mi vida, oye, qué te parece, está surgiendo esto, cómo lo ves tú, o sea, dos personas suman, o sea, si decides vivir en pareja, es porque estás sumando, no estás restando, y otro punto importante, que no dejes de ser tú, y que permitas que la otra persona, sea, tal cual es, por algo lo elegiste, o sea, porque es diferente a ti. Si es mi querida Patti, porque si ustedes ahorita, están en una relación de noviazgo, en una relación, donde están conociendo a alguien, y dicen, si me gusta, pero le voy a cambiar, esto, 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 y esto, pues mira, pues mejor búscate otra relación. Muchísimas gracias, por habernos acompañado esta tarde, aquí en la pasarela, Patti, ha sido un placer, que no sea la última, vienen cosas, vienen cosas muy interesantes, viene un curso que vas a dar, este, ¿cuáles son tus redes? Bueno, mira, estoy como Patti López Ramos, sí, redes, y les recuerdo, que estoy los sábados, aquí en esta estación, de 10 a 11, en Itú, ¿qué onda? Bueno, pues ya lo saben, los espero mañana, aquí en la pasarela. La información al momento, escúchala en, Canal Continental de Noticias. Modifican estrategia de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, atenderá el interior de Jalisco. Desalojan edificio de Secretaría de Gobierno, por amenaza de artefacto explosivo. Después de las mesas de trabajo, con los encargados nacionales de seguridad, el gobernador Enrique Alfaro informó.